Halo es sinónimo de Xbox, la serie de títulos del jefe maestro, primero desarrollados por Bungie y ahora por 343 Industries, ha acompañado a la marca durante casi dos décadas. Si bien Halo 5 Guardians fue un gran éxito comercial, también aparecieron síntomas de agotamiento y cierta desconexión con la comunidad. Muy pronto llegará Halo Infinite, definido por la propia Microsoft como el Halo más ambicioso y revolucionario de los últimos años. Halo Infinite, que narrativamente será la continuación directa de Halo 5, nos contará una nueva aventura protagonizada por el jefe maestro, un personaje que adquiere ahora todo el protagonismo. En este sentido, uno de los aspectos más destacables de la aventura es que aunque mantendrá su esencia como shooter, ofrecerá una experiencia narrativa con elementos de RPG, una novedad que puede añadir una enorme profundidad al desarrollo de la historia. Otro elemento jugable muy novedoso es que Halo Infinite recompensará a los jugadores que dediquen tiempo a la exploración, por lo que se ha hecho un trabajo adicional para crear escenarios abiertos repletos de naturaleza. Para conseguirlo han utilizado el nuevo motor gráfico Sleep Space, una ambiciosa herramienta que ya ha demostrado parte de su enorme poderío técnico. A nivel artístico también vemos cambios importantes, con una vuelta a las raíces de la saga, ahondando en colores verdes, azules y morados, mucho más llamativos y luminosos. Salta a la vista que aloja más alucido tan detallado, realista, brillante y creíble. Sin duda, el motor gráfico Sleep Space está diseñado de cara al futuro de Xbox, siendo compatible con 4K y HDR. Uno de los puntos más controversiales de Halo 5 Guardians fue la pérdida de la pantalla partida en el modo historia, un estilo de juego muy querido por los fans y que volverá con esta nueva entrega. Además, se ha confirmado que no solo podremos personalizar a nuestros Spartans, sino que el cooperativo será compatible con hasta 4 jugadores. En el ámbito multijugador, 343 Industries ha dejado muy claro que Halo Infinite no incluirá modo Battle Royale, por lo que en esta vuelta las raíces de la saga no se van a dejar llevar por las nuevas modas online. De la misma forma, también han aclarado que aunque habrá microtransacciones, no serán mediante cajas de botín. Microsoft quiere devolver a Halo al lugar que le corresponde. La serie siempre ha tenido éxito, pero tocaba dar un paso adelante en términos jugables, técnicos y estéticos. Parece que 343 Industries ha captado la idea y también se ha tomado su tiempo, consiguiendo con ello no desviarse de lo que siempre ha sido la saga, un error que en cierta medida sucedió con Halo 5 Guardians y que no quieren volver a repetir. Halo Infinite, todavía sin fecha de lanzamiento confirmada, promete ser un videojuego más grande, audaz y ambicioso que todos sus predecesores. No estamos ante una simple secuela, sino que todo apunta a que supondrá el renacer de una saga icónica que aunque nunca se ha terminado de ir, pretende volver con más fuerza que nunca y situarse como el título más importante de Microsoft. ¡Suscríbete al canal!